Bueno, han pasado meses desde que se inauguró por primera vez la línea 3 de Metro Rey de General Zaragoza hasta Hospital Metropolitano, siendo la línea más corta hasta la actualidad del sistema. Y la verdad es que no está pígola. Y es que cómo se les ocurre hacer ese tipo de construcción en la siguiente nueva línea de la nueva generación que se supone que debe ser la mejor generación en construcción. Y tú me dirás, oye, oye, tranquilo, tranquilo. Y es que no puede ser. ¿Por qué? No, 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 no. Y es que, ¿por qué no siguieron las cosas que hicieron en las obras de la línea 1 de la línea 2? Esas son las más facheras. Porque sí siguen un buen orden de la construcción y lo hacen de una manera bien. En cambio, esta línea 3 no. O bueno, a la vez sí. Pero no tanto. Así que bueno. Así que vamos a hablar sobre esta polémica de los errores en la construcción de la línea 3. Miren, yo no soy ingeniero todavía. Y no sé si en serio lo voy a hacer. Pero, como ya les dije, no soy ingeniero. Así que no voy a explicarles como todo en serio todo esto. Así que voy a utilizar solamente la información más potable que puedo encontrar. O sea, la más fácil que podemos encontrar. Así que vamos a usar el método que se usaron en las dos... En las obras de las dos líneas anteriores. ¡Cálculo profesional! Así que bueno. Así que bueno. ¿Ustedes piensan que la línea 1 no tiene fallas en las vías? No, ¿verdad? ¡Pues en la línea 3 sí! Oigan, ¿ustedes creen que la línea 3 se eleva más y hará caer a la gente? Pues en exacto, sí. Pero cuando construyeron la línea 2, ¿no? No, porque esa línea sí está buena en construir. Y la línea 3 no. Así que ya entienden el contexto. La línea 3, a pesar de que Steve es algo igualita que sus otros hermanos... ¡No digan el todo los pasos que sus otros hermanos! Así que bueno. ¿Ya entendieron el contexto? Perfecto. Así que bueno. Déjame tu opinión en los comentarios. A ver si pueden, pues, rehacer la línea 3. ¡Y que lo hago bien, eh! ¿Oyeron, gobierno? Así que sin más que nada... ¡Desgraciados! ¡Prie! Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Premetro. ¡Y bye! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!